Todo el mundo está hablando del Xiaomi 13 y 13 Pro, cosa que entiendo. Se presentan en solamente dos semanas y parece que serán de los pocos teléfonos que pongan en apuros a Samsung. Lo cual está genial, pero lo que nadie sabía es que no vendrían solos. Junto a ellos vendrá el Xiaomi 13 Lite, un teléfono de gama media más barato pero del que hasta ahora nadie conocía nada hasta que en el día de hoy una persona lo ha recibido. Se ha fotografiado con el teléfono en la mano y ha mostrado todas las características. Y el teléfono es mucho mejor de lo que pensábamos. Y por eso en este vídeo te lo quiero contar todo, así que si te interesa, quédate porque empezamos. Y es que este de ahí es el Xiaomi 13 Lite en imágenes reales. Es un teléfono que sorprende y bastante, puesto que si lo ves, siendo gama media y más barato, te encuentras un teléfono que por delante trae pocos marcos, poquísimos, puesto que los bordes son curvados. Pantalla curva en el teléfono de gama media. Y no solo eso, trae una Dynamic Island al estilo de los iPhones 14 Pro y Pro Max actuales. Contando con dos cámaras delanteras que aportarían en teoría un selfie mucho más avanzado que teléfonos, incluso más caros con diferentes angulares, lo cual veo realmente bien. Pero que además, contaría por software con funciones para que esa cámara y ese módulo sirva para algo. Traiga extras como el iPhone. Así que la gran novedad de los iPhones 14 Pro, de más de 1000 euros, está ahora dentro de este Xiaomi. Pero, por lo que te digo, lo que me sorprende es lo bien que se ve el teléfono que cuenta con características tan premiums que a este precio nadie lo hace. Lo cual te digo, no me extraña. Este teléfono se trata del Xiaomi TV2. Un modelo que se puso a la venta solamente en China ganó premiums. Lleva años, siendo preñido por su diseño y que ahora por fin llega en versión global. Uno de los Xiaomi más bonitos y más queridos. Ahora y en versión global. Y te aviso, esto es solamente el principio. Si lo vemos por dentro, me gusta mucho más. Puesto que su procesador es el Qualcomm Snapdragon 7 generación número 1. Hay versión de 8 GB de RAM con 128 o 256 GB de disco duro de memoria interna. Y esto, como digo, me gusta bastante porque es un hardware muy especial. Ya que, aunque el 7G no se presentó el año pasado, prácticamente ningún teléfono lo monta. Ni en la gama alta siquiera. Así que traerlo ahora a la gama media, creo que va a ser un punto importante y lo más diferencial de todo. Es que no hay ningún teléfono en el mercado, al menos global, que lo traiga. Este es el teléfono con el Qualcomm de gama media más avanzado del mercado. De hecho, se me hace hasta raro, extraño, en que ningún teléfono del mercado traiga este 7G en un versión global. Por lo que pienso comprarme este Xiaomi 13 Lite y hacer pruebas de potencia, rendimiento, de gasto de batería, para ver qué esconde ese procesador que parece que nadie se ha atrevido a traer. Así que para ver esos vídeos, si no lo estás, puedes suscribirte por aquí abajo. Así que cuando lo subes, lo ves y descubres junto a mí toda la verdad. Pinta bien. Más potente, eficiente y barato. Así que esto, como digo, es un buen comienzo. Pero no se queda aquí. Hablemos ahora del apartado de las cámaras. Y es muy sencillo. Tenemos tres de ellas, que son las mismas del Xiaomi 12 del año pasado. Por lo que contamos con una cámara principal de 50 milíxeles de Sony. La IMX 766. Le acompaña además una cámara gran angular mejorada con 20 megapíxeles. Por lo que estamos dentro de la gama alta de Xiaomi. Y por último esa cámara con 2 megapíxeles para fotografías con modo macro. Lo cual no va a ser ninguna sorpresa. Son las mismas cámaras del Xiaomi 12. Pero eso es genial. Porque en un teléfono de gama media mucho más barato, te llevas ahora una cámara que era de gama alta. Y creedme, de año a año, las cámaras de gama alta son mucho mejores porque sean antiguas, da igual. En comparación a las gamas medias de este año. Así que sí, estas cámaras van a ser buenas. Y no solo eso, hablemos de la pantalla. Que aparte de ser curva y con tan pocos marcos que le queda bastante bien, es más que correcta. Tenemos un panel de 6.55 pulgadas, resolución Full HD Plus. Y tecnología AMOLED que funciona a 120 Hz con un brillo algo potenciado. Es básicamente la misma que los Xiaomi Lite de los últimos años, pero ahora un poco más brillante y sobre todo con los marcos curvados. Lo que le da un toque mucho más premium. Así que, un buen punto. Y por último, como siempre, hablamos del apartado de la batería. Que no es la mejor, no está mal. Contamos con 4.500 mAh, por lo que no va a ganar ningún récord de autonomía. Pero deberá ser lo justo y suficiente para un día de uso, aunque sea exigente. No olvidemos, la gama media es mucho más eficiente, gasta menos batería, por lo que deberá estar bien correcta. Sin más, que además se carga a 67W, que con la suerte de ser ligeramente más pequeña, también se va a cargar ligeramente más rápido. Así que, no lo veo mal, un compendio interesante. Pero, lo que no es que no vea mal, sino que veo muy bien y te va a gustar, es el apartado del precio. No olvidemos, este Xiaomi 13 Lite es el Xiaomi CB2 Global. Un teléfono que en China puede comprarse por debajo de los 350 euros. 350 por un teléfono así, como lo ves, con pantalla curva, la Dynamic Island, un diseño premium y un hardware único que ningún teléfono en el mundo. Monta tan avanzada tecnología de Qualcomm en la gama media. Para mí, a este precio hace un teléfono realmente interesante y, sobre todo, único, es que no hay nada igual. Y, por supuesto, las cámaras también son claramente mejores que la mayoría en la gama media. Así que, esto me gusta bastante. Y, aunque el teléfono lo veo bien y el precio es interesante, debes saber que ese es su valor en China. Que, después, en versión global va a ser claramente más caro. Y, si habla de un precio que rondaría la versión más básica de 128 GB, los 450 o 500 euros depende de la oferta. Probablemente, en los primeros días, esté por ese precio o incluso más bajo. Así que, no lo veo mal y, para ser un gama media, seamos honestos, no es el teléfono más barato para ser, además, un teléfono de Xiaomi. Pero, si lo ves, es que, ¿qué te puedo decir? No se me ocurre en ningún teléfono que la gama media monte mejores características pagando este precio. Y, lo más importante, a mí, personalmente, me gustan mucho los Xiaomi Lite. Pero, del Xiaomi 11 Lite al 12 Lite del año pasado, no hubo ningún cambio. Bueno, sí, el teléfono se hizo más caro y la cámara era un poquito, pero muy poco mejor. Este en el precio es igual, porque el 11 Lite y el 12 Lite costaban esto, 400, 450, depende de las ofertas, con menos RAM y memoria, por cierto. Pero, es que, no hubo cambios. Y este es el primer año, desde el 2021, que, por fin, hay cambios. El precio no sube y es claramente mejor en todo. Un diseño premium que recuerda a la gama alta, un hardware único y mucho más potente, mejores cámaras, tiene batería igual, pero que carga más rápido y debería ser un poco más eficiente, por lo que se mejora en todo y cuesta prácticamente igual. Además, con mejores características, como es la RAM y la interna. Así que, ¿qué te puedo decir? Como dije antes, no es un teléfono calidad-precio espectacular, es un Xiaomi, no un Pocophone o un Redmi, pero lo veo un teléfono muy lógico, a un precio medio, pero con características mucho más cerca de la gama alta. A mí, personalmente, me gusta y habrá que verlo el próximo día 26 de febrero, donde supuestamente se va a presentar en Barcelona, lo cubriremos junto al Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro. Pero de los tres que he visto, por mi bolsillo y el precio que yo me suelo gastar en un teléfono, este es con diferencia el que más me ha gustado y creo que pocos rivales va a tener a este precio y estas características. Pero bueno, ya lo sabes que eso ha sido solamente mi opinión. Te dejaré por aquí arriba si no lo has visto, los Xiaomi 13 y 13 Pro con todas las características, que son mejores que este, pero también claramente más caros, están por ahí arriba. Y ahora te pregunto que tú, ¿qué opinas? ¿Si te ha gustado, no te ha gustado, te lo comprarías o te parece mejor un gama alta? Sea como sea, coméntame que te quiero leer. Y ahora, por llegar hasta aquí, te quiero hacer dos regalos. El primero es mío y te lo dejo por aquí, el segundo es de YouTube y está justamente a este lado. Si te gusta, puedes suscribirte por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.